Si me preguntaran por qué me encanta tanto mi país, les diría fácilmente que por nuestra cultura, por el clima y por el ambiente, pero más que todo, me pisé una chancha por nuestra gente. Porque siempre tiene historias que contar. Mi nombre es Axel y bienvenidos sean al Rewind Catracho. Comunicación, buenos días, le escuchamos. Quiero mamarle el gallo. Santo Dios de la gloria. Miren, en San Pedro Sula, normal. Miren, en San Pedro Sula, normal. No se necesita mucho para vivir feliz. Así como vivo yo, sí, como vivo yo no soy maestro y tengo varios como me aprendí No pides otro favor, que te voy a decir que no borres tu nombre Te recuerdo y una cicatriz, que me hace pensar en vos, que me hace pensar en vos Un disparo en el hombro, una fractura en la nariz, una orden de captura con tu noble DNI Mataron a ti todo, y desde ese día yo no me quito A dos cuadras del distrito, se escuchó a los gritos ping ping Pero sonaron por los periquitos, en las paredes un hombre descrito con grafito Eso se llama ser pendejo y del piso 2000 A bien las caras agarradas, a bien las putas, a la mierda, ¿dónde? Mire, se ha atarantado Yo quiero mencionar que ayer don Eduardo dijo que se iba a retirar Y doña Pati, ¿cuándo se va a retirar usted se llora? Ya retírese señora, usted es una cachureca vieja Me voy a retirar cuando me dé la gana Quiero comerme ese pancito suyo, Pati ¿Aló? Sí, adelante Me quiero quejar Quéjese Muchas gracias Me regalas cinco segundos, Ariana ¿Todos suyos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, gracias, adiós Saludos al batallón tres, dieciséis en la teniente errada En todo el territorio nacional, aquí en este punto Acercarse a ellas, son jucas ¿Por qué? ¿Por qué? No se lavan el pelo, bañate chuca No me digan que se les ha ido a meter ahí HH esa vulgar de la Rubio Está haciendo un buen trabajo, así que por favor, usted es hombre, no se comporte como pupusudo, hombre Alerta María y alerta verde todavía, ¿verdad? Por parte de Copeco Las trabajadoras del sexo también se están viendo afectadas Ya que en los lugares donde ellas se llevan, se va la luz por la noche y no pueden prestar este servicio Buenas caballero, ¿qué tal está? Aquí, vamos a ver por aquí, permiso Buenas ¿Cómo está? Él habla normal Él habla normal, pero se hizo que no habla, ¿verdad? Ah, sí, bueno Lograron capturar a un cocodrilo que deambulaba por las calles En la torva, anda circulando una foto que los militares les están metiendo los dedos en el ano Es imposible En estos momentos, bueno, tanto los heridos y los hechores Un saludito ahí para Xiomara Castro Aunque aquí en la pija, es parte de Roger Reyes Pero, pero Te puedo mostrar un poquito de acá si quieres Vaya, 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 vaya Si quieres te muestro Vaya vieja costrosa Un poquitito más, abogada Un poquitito más Bajen, llevar juego, desgraciado Un ponete perro Y natural, mamá Es insólito ver corriendo por la vía pública a alguien completamente desnudo Ok, esta es una velita Esta es para conquistar el papucho Ah, esta es una velita para amarrar o qué Sí De verdad Uy, hombre ¿Quién es? ¿Quién es? Un espanto Señor bendito Uy, un fantasma ¿Quién es? Mariel, ¿Quién es? Dios mío, auxilio Ayuda Ay, mis hijos ¿Dónde te da mis hijos? Última hora Creadora de contenido para adultos Asesora al gobierno de Honduras Para mejorar la deteriorada imagen de la presidenta Y sus políticas públicas Yo dije diversidad sexual Diversidad sexual De los animales De los animales ¿Cuánto vale una libra de pollo, secretario? Te diría que vale en el orden de unos 7 le tiras O 8 le tiras la libra ¿Cuánto? 8 por 5, 35 Como unos 40, 50 mil millones Bien Si puede saber Mel Zelaya de préstamos de intereses Si no sabe que 8 por 5 son 40 O sea, él no estudió Transmisor Transmisor es ¿Qué es? ¿Tarda 16 meses? No está del tiempo Bueno Dice cualquier ¿Qué es? Transformador Transformador De todas las acciones del Vox Porque alguna gente dice que te estás mintiendo Yo sé que son ladrones Así huyó David Chávez del aeropuerto de Palmerola David Chávez, presidente del Partido Nacional Fue bajado de un avión en el que pretendía salir de Honduras La madrugada de este martes Este año se celebró el amor Más de 1300 parejas contrajeron matrimonio en una ceremonia sin precedentes Un momento que sin duda alguna quedará marcado en el corazón de cada una de las parejas y de sus invitados de honor Celebrando el amor Con esta boda masiva que unió a 1337 parejas en Honduras Lo hicieron en una ceremonia eclesiástica con 8000 personas como testigos Sin duda alguna es una preciosa historia Pero como sabemos En Honduras No todas las historias tienen un final feliz Hombre del señor y su presidencia Era su futuro y su presidencia Un llamado ahí por los vecinos No van a andar llamando la policía ni mi mierda Porque ahora es un día muy especial Vamos a poner a pija Va a haber un solo de pérdida y hueputa Nos vamos a cagar, a mi árbol, a mi cárcel, a la verga Vamos a amanecer que irados Yo no voy a pagar nada porque yo conozco al director Más que ustedes Soy colaboradora de la operación sonrisa Soy estúpido de mierda Estúpido de mierda Mándame, mándame ahorita el idiota Él amaneció Está durmiendo ahí Descansando en la playa Va a ser famoso hoy, papá Sí, pero usted no tiene que pararse ahí Está incendiado, hijo de puta Es como un narco Que no anda Yo no me permiso ¿Usted anda borracho, hermano? ¿Usted anda borracho? El hombre se le presenta Pero es que usted no tiene que pararse ahí Porque ahí es la pasada Yo soy ciudadano hondureño No, vos es narco, hijo de puta No andas flaca Ajá, sí Aquí está mi permiso Cuando ves a alguien No te has preguntado ¿Qué sucede en su cabeza? ¿Qué preferís? ¿Comprar al mes una de estas? ¿O una semanal de estas? Yo me quedo con estas Mira ¿Eres de estas? Bueno, ahí metiendo la mona Siempre que viene un famoso de visita Sale algún maje a dejarnos en ridículo En el 2022 Nos pasó con Bad Bunny Y ahora Le tocaba a Romeo Yo no puedo creer esto Es tan increíble Vamos a hablar en español A la gente Ok Vamos a ver Yo no soy bello Ve en mi nariz Lábios pequeños Los chicos que suben al escenario Tienen que ser reunistas Aventureros Y conocer el repertorio De principio a fin Pero no todo estaba perdido Porque al escenario subió Un valiente fanático Decidido A salvar la noche A los hombres con las manos arriba A las mujeres con las manos arriba A los hombres con las manos arriba Honduras Sustos Toma, toma me, amor Aventura Casiada con Dios Una vez Si salgamos Ven vengamos Se conmete No Somos Pañuelo Ella y yo Mi esposa y yo Y a tu seres Como vivimos En la vida Unirte con amor La alma perfecta, toda una belleza es mi inspiración Somos feliz, ella y yo, mi bello Amigo, ella y yo Solo podemos escondidas cuando la beca pone vida en pasión Aunque tiene breña, no solo tiene un sueño de ser su protector Somos marido, ella y yo Un país, una afición, una selección y un solo destino La Copa América Cada partido era un paso importante Para ir abriendo camino a este destino que no sería fácil A lo largo de este camino, hubieron errores, aprendizajes, empates y victorias Luego de vencer a varios de los oponentes Se acercaba el último objetivo Vencer al jefe final La selección de México Un oponente que nos ha vencido en muchos de los encuentros que hemos tenido Pero por más grande que sea una dificultad Los hondureños jamás nos damos por vencidos Las críticas, el desánimo, la burla y los comentarios negativos Llovieron a más no parar Pero contra todo pronóstico Se daría un milagro ¡Vamos, vamos todos con la selección! ¡Esto es que es que es tu voto arriba y va a mi nación! ¡Vamos, vamos todos con la selección! ¡Esto es que es tu voto arriba y va a mi nación! ¡Una bola, balas! ¡Una sola acción! ¡Apoguemos todos a la selección! ¡Una bola, balas! ¡Una sola acción! Días después, el momento había llegado Un momento en el cual todo se definiría en la cancha Lastimosamente, lo que menos esperábamos Terminó por suceder ¡Pita árbitro, pita! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Me asaltaron y sin pistola Queremos felicitar a Iván Barton por el regalo ayer a México ¡Grande Barton, delincuente! No crean Me hubiera encantado haber terminado esta parte Con un final feliz Lastimosamente, no fue así Pero bueno El show debe continuar En los rincones más lejanos del mundo Se encuentran hondureños Que han desafiado las fronteras Para teñir al extranjero Con los colores vibrantes de nuestra patria Estos son Los soñadores de Honduras Cuyas miradas están impregnadas de valentía Cuyos pasos marcan un sendero de lucha incansable Y cuyas mentes brillantes Iluminan nuevos horizontes En tierras lejanas Emergen como embajadores De una nación arraigada Con su rica cultura y tradición Su historia Es un testimonio de perseverancia Un relato Que trasciende fronteras geográficas Para fundirse con la narrativa global de triunfo Sobre cualquier adversidad Estos hondureños No solo llevan consigo el orgullo de su tierra Sino que también Encarna en la esencia misma del esfuerzo La valentía Tenacidad E inteligencia Recordándonos así Que los sueños No conocen límites Cuando estos se persiguen Con pasión y dedicación Cada logro Cada reconocimiento Es un eco resonante Que eleva el espíritu colectivo De una nación Y sirve como recordatorio De que la grandeza No conoce fronteras En cada paso En cada logro Estos hondureños Son una fuente Inagotable inspiración Para nuestro país No nos podemos olvidar De un personaje en especial Hace años Llegó al suelo hondureño Con una misión Construir escuelas A lo largo de estos años No solo ha colocado Estructuras de ladrillos y cemento Sino que también Ha colocado puentes De conocimiento Y oportunidades Para nuestra juventud Su presencia Se ha convertido En un faro de inspiración Iluminando Los corazones De aquellos Que anhelan Aprender y crecer Nuestro querido Chin Embajador de la educación Cuyos cimientos Son tan sólidos Como el cariño Que has cultivado Entre nosotros De corazón te digo Gracias Por sembrar Las semillas Del cambio Y cosechar sonrisas Que florecen En el jardín De la esperanza Hondureña Tu legado Perdurará para siempre En los libros De nuestra historia Y en el agradecimiento Eterno De aquellos A quienes has iluminado Con tu luz benevolente Y en los libros En los libros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.